Varias emergencias se han reportado desde que iniciaron las constantes lluvias sobre territorio de Santo Domingo de los Achilas. Los más recientes son los suscitados en la parroquia de Ayuriquín. Debido al desbordamiento de los afluentes damas y 10 de agosto de la zona, varias familias tuvieron que ser evacuadas. Por esta razón, el COE cantonal sesionó este jueves para determinar acciones que permitan atender los desastres. Hay una propuesta de trabajo en pie, la cual será analizada por la gobernación provincial. Además, existe la preocupación en las autoridades por el desprendimiento de tierra en la parroquia, lo cual representa peligro para el barrio San Miguel. Hemos escuchado al ingeniero, al director de obras públicas y nos dice que no es el tema de limpiar. Hay que hacer una escollera, hay que hacer un trabajo en el lugar y me parece que mientras no se haga esto, el tema del líquido vital no se va a poder resolver. Entonces, eso creo que es vital e importante que tengamos en cuenta para poder unir fuerzas entre todos los ministerios y poderle dar solución pronta. Al no tener forestación en el sitio, ser una zona ganadera, obviamente se está desprendiendo masa. El Servicio de Gestión de Riesgos ha dispuesto un geólogo para que el día de hoy haga las mediciones para ver la cantidad de masa. El problema que preocupa, señora alcaldesa, es que esa masa está sobre el barrio San Miguel. Hasta el momento se han suspendido los trabajos en la planta de tratamiento de agua debido al desbordamiento de los afluentes. Para evitar el ingreso de material orgánico y petreo en la captación. Eso está obligando que el tratamiento del agua y la distribución, en este caso, tenga una suspensión por lo menos de unas 30 horas. Ante los percances originados por las lluvias, emiten un exhorto a la ciudadanía para no desperdiciar el líquido vital. Puesto de que esperamos con todas estas medidas poder retomar el funcionamiento normal de la planta de tratamiento. Puesto de que si esto se llegara a complicar mucho más, tendríamos dificultades en la distribución de agua en la ciudad. Por otro lado, la Comisión de Tránsito del Ecuador informó que por las malas condiciones climáticas que existen en el lugar aún siguen cayendo rocas, por lo que el tramo vial Aloax-Santo Domingo en el kilómetro 34 permanecerá cerrado hasta el 12 de febrero por seguridad. El personal de tránsito recomienda movilizarse por las rutas alternas Calacalí-Los Bancos, Latacunga-La Maná, Las Mercedes-Los Bancos.